Edición corta de Televisión Pública Noticias, pero con todos los temas, con todos nuestros columnistas, con Néstor Espósito. Te saludamos, Néstor. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a contar, Ariel, que hoy fue procesado el exsecretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Santiago Bausilli. Y fue procesado, y es el primer procesado, por la renegociación de la deuda externa. Puntualmente por la negociación que tuvo que ver con la colocación de bonos que le permitieron a la Argentina pagarle a los fondos buitres lo que los fondos buitres estaban reclamando y de esa manera salir del default y comenzar aquella carrera de endeudamiento que llevó al préstamo con el Fondo Monetario por más de 44 mil millones de dólares. ¿Qué fue lo que hizo Bausilli? Bueno, concretamente él trabajó hasta enero de 2016, lo vemos ahí en la resolución del juez Sebastián Casanero, trabajó para el Deutsche Bank y una vez que desembarcó en la función pública, contrató al Deutsche Bank como uno de los bancos encargados de la colocación de los bonos de la deuda externa en el exterior. La operación involucró a unos 7 mil millones de dólares. El Deutsche Bank percibió por eso el 0,12%, es decir, que cruzando de un lado del mostrador al otro le permitió al Deutsche Bank una ganancia de 8 millones y medio de dólares solamente por la gestión de haber colocado los dólares que le permitieron al gobierno argentino pagarle a los fondos buitres y de esa manera salir del default. Mirá qué generosidad. Sí, es cierto. Con la ajena todos somos generosos. El procesamiento, te decía, no es con prisión preventiva, pero sí incluye un embargo de 10 millones de pesos. Gracias, Néstor.